Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Lima Abajo, La Vega, expresaron su descontento porque no se ha tomado en cuenta su opinión a la hora de recomendar personas para empleos en el gobierno. Esto es en contra de unos 15 nombramientos de peleístas que han estado llegando en las diferentes instituciones del Estado, impulsados por el presidente del Partido y a espalda de 8 miembros de la Comisión de 12. Nosotros estamos repudiando esa situación y en caso de que no se le busque una solución, que lo que solicitamos es que esos peleístas sean quitados de los puestos. Nosotros hemos luchado por ese partido, que era el que se inició el partido, ¿se me entienden? Y la inquietud de nosotros y la desesperación de que hay peleadistas nombrados, que se saben que son peleadistas y nosotros somos peleadistas de verdad. Entonces nosotros lo que es que se haga algo es que nos dé trabajo a los vecinos lo ganamos, porque nosotros trabajamos para que Luis Olsen, presidente de la Comunidad. Los dirigentes del partido de gobierno manifestaron que para nada lo han tomado en cuenta y que tiene la presión y desencanto de decenas de dirigentes y simpatizantes de la entidad política que lucharon por el triunfo del presidente Luis Aviratera. Elogía del partido y actual regidora y estoy aquí en apoyo de cada uno de estos dirigentes que se bajaron en la campaña, a los delegados que aún no han sido tomados en cuenta, para que sean recomendados, para que tengan un trabajo en cada una de esas instituciones del gobierno. Desde Gima, abajo, La Vega, Cristian Rodríguez, EN Televisión.